No tengas miedo, él volverá A levantarnos, él lo prometió No pierdas tu fe, el tiempo es corto ya Nunca desmayes y una corona él te dará Él volverá allá en las nubes A levantar a todo aquel que le fue fiel Él volverá pronto, muy pronto Prosigue firme hasta la meta final Prosigue firme hasta la meta final No tengas miedo, él volverá A levantarnos, él lo prometió No pierdas tu fe, el tiempo es corto ya Nunca desmayes y una corona él te dará Él volverá allá en las nubes A levantar a todo aquel que le fue fiel Él volverá pronto, muy pronto Prosigue firme hasta la meta final Prosigue firme hasta la meta final Prosigue firme hasta la meta final No pierdas tu fe, el tiempo es corto ya No pierdas tu fe, el tiempo es corto ya No pierdas tu fe, el tiempo es corto ya No pierdas tu fe, el tiempo es corto ya